Con una antigüedad de por lo menos 30 años, la autoridad de la Altamira señaló la importancia de renovar o dar un mantenimiento correctivo en la totalidad de la red de drenaje dentro del municipio. Bueno, tú mismo lo acabas de mencionar, tú mismo diste la respuesta y efectivamente ya tenemos una red no nada más de drenaje, sino también hidrosanitaria, lo que es el agua y drenaje, y esta red pues sí ya data de algo de tiempo, una prueba de ello fue lo que aquí apareció sobre la calle Hidalgo ahora que se modificó, se restableció toda esa red que ya tenía más de 30 años, pero sí está en su mayoría la ciudad y efectivamente pues sí requiere de su mantenimiento preventivo o su renovación. Las continuas quejas de parte de las familias en los diversos sectores de la urba industrial han sido la constante en las últimas semanas. Ciudadanos cansados de pasar reportes a los números de atención de Comapa de Altamira y ninguna autoridad de esta dependencia estatal ha respondido a sus demandas. Aunado al hecho de que ahorita las lluvias están provocando que esa red obsoleta que ya se tiene pues reviente en algunos casos. Prueba de ello también incluso lo vimos en la hermana ciudad de Tampico de que sucedió un socavón porque la tubería principal pues colapsó. Independiente de los trabajos de mantenimiento correctivo, el arrastre de tierra, sedimento, las lluvias y tormentas son factores que influyen de forma negativa para generar los problemas en la obsoleta red de drenaje dentro de las colonias de Altamira. En el 10.1 encontraste la noticia.